Fuerte las palmas para Fusion Dance Bailen en clase para que baile para todos los otros Arnold, dígalo, dígalo Quiero que toda la gente que está bailando ya Le siga el paso a Fusion Dance Vamos a formar una coronafía todos juntos, eh Sigamos el paso a Fusion Dance ¡Fáltice! ¡Vamos, vamos, vamos todos! Cierre salí con mis amigos, tuve un descontrol Sol, le di toda la noche a los tragos, y sin querer tomé demasiado Sol, fue mi mujer peleando en la puerta, y yo pidiendo calor que se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Tame un tipo 12, 30, cuando me quedan tres Dale vieja, dale, cérrame la ventana, prendeme el aire, traeme una botella de soda grande Tame un tipo 12, 30, cuando me quedan tres Oh, 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 oh Oh, 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 oh來了 Deja André Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Son te salido, no te trate, tuve un descontro Oh, 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 oh Ririto de la noche a los tragos Y sin ver tome demasiado Que la que no se me haga al sol Ya me llamo el sol No hay ni mujer peleando en la puerta Y yo viviendo cala porque se me reventaba en la cabeza Dale vieja, dale Cerrame la venta y pendele el aire Tráeme una botella de sol a grande, dame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Dale que jalare, cerrame la ventana, prenderme el aire Tráeme una botella de sol a grande, dame tipo 12, 30 cuando pique el hambre ¡Soltando, soltando, 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 soltando! Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prenderme el aire Tráeme una botella de sol a grande, dame tipo 12, 30 cuando pique el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prenderme el aire Tráeme una botella de sol a grande, dame tipo 12, 30 cuando pique el hambre ¡Oh, oh, oh! Fuerte las palmas, por favor, ¿verdad? Fuerte las palmas, señoritas.